Al menos 31 personas han muerto y otras siete permanecen desaparecidas a causa de la última oleada de incendios en el centro y norte de Portugal. Esto según el último balance preliminar de la Autoridad Nacional de Protección Civil. La cifra de heridos ha aumentado a 56, de los que 16 se encuentran en estado grave. Sin embargo, Protección Civil incide en que no se puede hablar de balance definitivo porque siete personas siguen desaparecidas. También hay lugares, hasta ahora inaccesibles, a los que comienzan a entrar los operativos de combate a las llamas. La situación ha provocado fallos en las comunicaciones por red móvil, lo que ha dificultado las peticiones de ayuda y los trabajos de las autoridades para localizar a todos los vecinos de las aldeas afectadas. De los más de 500 incendios declarados en Portugal este domingo, 50 permanecen activos, de los que 31 fueron calificados de importantes por las autoridades. Las llamas, que mantienen a más de 4.000 bomberos sobre el terreno, dejaron a su paso escenas de caos, destrucción y pánico. Este vecino colabora en la extinción de un incendio a 20 kilómetros de la frontera española de Salamanca. Esta nueva tragedia llega tan solo cuatro meses después de la que afectó al término municipal de Pedro Gao Grande, en el centro del país, donde el fuego provocó la muerte de 64 personas y más de 250 resultaron heridas.